Sonido Latin Entertainment Sonido Latin Entertainment Y ya irán de estalas Vamos a bailar Vamos a bailar Vamos a bailar Y los más listos, ¿dónde están? And my children, I am trouble Vamos a bailar 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 Y los más listos, ¿dónde están? Y los más listos, ¿dónde están? And my children, I am trouble Vamos a bailar Vamos a bailar ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!